muy buenos días amigos les quiero compartir esta oferta que realicé el día de hoy en la tienda de walgreens si ustedes quieren estos productos completamente gratis y con ganancia tienen que ir ya el día de hoy porque el reembolso de de este producto de la alergia se vence en unas cuantas horas ahí dice que en 23 horas no sé cuánto tiempo más vaya a durar pero por eso tienen que ir el día de hoy por estos productos aparte este aquí utilicé el perk semanal que tenemos de gasta 40 recibe 10 dólares en puntos ese perk se va a vencer el día jueves también tenemos otro perk que es especialmente para las alergias que dice gasta 40 recibe 10 dólares en puntos y ese perk se va a vencer el día sábado yo aquí hice una compra de 60 dólares para poder pagar 20 dólares en puntos y no pagar mucho de mi bolsa y la razón por la cual yo me traje los dos productos de alegra es porque aparte de los de los puntos que nos va a dar la aplicación de walgreens la página de fandango rewards nos está dando 10 dólares en visa rewards cuando nosotros gastamos 40 dólares en productos de alergias de diferentes marcas aquí les voy a dejar la foto para que ustedes puedan ver y como les digo yo me traje estos por los reembolsos que tenemos en la aplicación de ivota entonces aquí les voy a mostrar mi nota y les voy a mostrar los cupones que utilicé también aquí compré dos pastas de los niños que están a 2 por 7 dólares tenemos cupón digital de 3 dólares compré un producto de alegra de 20 dólares tenemos cupón digital de 5 dólares otro producto de alegra de 36 99 tenemos cupón digital de 10 dólares para el producto de 20 dólares de alegra tenemos reembolso de 4 dólares en la aplicación de ivota y para el producto de 36 99 tenemos reembolso de 10 dólares así que por toda mi compra fue un total de 63 dólares con 98 centavos le restamos los 18 dólares en cupones nos queda a 45 dólares con 98 centavos nuestra compra eso es lo que nos toca pagar pero como nuestra compra es de 60 más de 60 y los y los perros que tenemos nos requieren gastar 40 dólares después de los 40 podemos utilizar 20 dólares en puntos para no pagar mucho de nuestra bolsa de estos 45 que nos toca pagar ahí podemos redimir 20 dólares en puntos y los otros 25 lo vamos a pagar con catalinas y efectivo haciendo lo que le llaman pay in store entonces después de nosotros pagar eso lo que vamos a recibir es 10 dólares por gastar 40 del perk digital 10 dólares por gastar 40 en productos de alergia que es perk digital también 5 dólares por gastar 20 un perk de papel que yo utilicé si ustedes tienen uno de 7 en 40 aquí les va a quedar otros 2 dólares más de ganancia yo nada más tenía el de 5 por gastar 20 y nos van a regresar catalina de 5 dólares por comprar dos productos de alergia catalina de 3 dólares por comprar dos pastas de los niños a mí me regresaron 25 dólares por haber ha completado el perk mensual de a 6 compras y recibe 25 dólares 14 dólares en la aplicación de ivota por los dos productos y la tarjeta visa de 10 dólares en la página de fandango rewards así que en esta compra yo estoy recibiendo 82 dólares en recompensas y reembolsos 82 dólares y lo que estamos pagando son 45 con 98 eso quiere decir que esta compra me queda gratis con ganancia de 36 dólares y dos centavos y no estamos gastando mucho dinero de nuestra bolsa les voy a mostrar mi recibo si ustedes no quieren mandar su este su recibo a la página de fandango rewards pues serían 10 dólares menos y si no y si no tienen el perk de tantas compras y recibe 25 pues solamente les va a quedar gratis esta compra pero a mí me quedó así 36 dólares de ganancia y ahorita les muestro mi recibo y aquí están las catalinas que me dieron 5 dólares por comprar dos productos de alergia y 3 dólares por comprar dos pastas burt bis y me imprimió un 20% y aquí está mi recibo ahí están las dos pastas por 7 dólares alegra de 19.99 el otro de 36.99 aquí está el perk que yo utilicé de gasta 20 recibe 5 lo primero que ustedes van a ver ahí son mis tres catalinas que utilicé una de 6 una de 5 y una de 4 y los otros tres son los cupones digitales de 10 dólares para un producto alegra de 5 dólares para el otro y de 3 dólares para las dos pastas aquí me tocaba pagar 30 dólares con 98 centavos pero redimí 20 dólares en puntos ahí lo pueden ver 20 dólares en puntos redimí aquí y en efectivo pagué 11 dólares 11 dólares y ahí pueden ver que me regresaron 50 dólares en puntos como ya les expliqué 10 por gastar 40 del perk digital 10 por gastar 40 en productos de alergia 5 dólares por el perk de papel y 25 dólares por haber completado el perk mensual así que un total de 50 dólares y aquí les muestro lo que vota me regresó 14 dólares y también aquí les dejo la foto de la tarjeta visa que ya me lo dieron no tardó ni media hora cuando yo subí mi recibo pasaron 15 minutos y me mandaron la notificación de que ya podía escoger mi reward así que ya lo escogí ya yo escogí una tarjeta visa virtual y así que lo puedo utilizar en en línea cuando haga yo compras en línea lo puedo utilizar ahí así que es todo lo que les quería compartir vayan ustedes por sus productos que les va a quedar completamente gratis y con ganancia es todo nos vemos en un próximo vídeo adiós